...y vamos a comenzar dejándole un tema propio escrito por mí y la música de mi hermano y suena más o menos así para todos los románticos. ¡A bailar! ....y vamos a comenzar para fortalecerse los까 y más mis No es lo que pasó, me diste un beso que me enamoró No veo a su mundo que se ama en amor Pero yo en un sueño que no te importo Y vuelve a amarme hoy Y enseñarme que no canto ahora Poco a poco aprendo la ilusión No veo a su mundo que se ama en amor Y vuelve a amarme hoy Y enseñarme que no canto ahora Poco a poco aprendo la ilusión No veo a su mundo que se ama en amor Y vuelve a amarme hoy Y vuelve a amarme hoy Y enseñarme que no me salgo No veo a su mundo que se ama en amor Y enseñarme que no canto ahora Poco a poco aprendo la ilusión No veo a su mundo que se ama en amor Y enseñarme que no canto ahora Poco a poco aprendo la ilusión No veo a su mundo que se ama en amor Y enseñarme que no canto ahora 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 Poco a poco aprendo la ilusión No veo a su mundo que se ama en amor Y enseñarme que no canto ahora Poco a poco aprendo la ilusión No veo a su mundo que se ama en amor ¿Qué nos pasó? 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 Para que estén en la cantina, saluditos, los asadores, allá, ¡jumpa! Para la gente de Colombia, para el amigo Rodríguez, un saludito, ahí. ¡Jumpa! 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 Dale, dale. Ay amor, ay amor Como sufro Y tú Nada Cinco oraciones rotas Para que los rubies Eso Lo canta, me salto, me dice Escucho tu voz Susurro tu nombre Es de lo que le hago Por eso me inconectas No puedo vivir Si tú no estás aquí Con tu luz, soy feliz Te confeso mi amor Ya no soy nada mismo Te quiero Y yo no consigo hablar Yo te fui a más Vasco o nada de atrás Siempre tú me mando tú Y pienso en ti Me formular tu amor Y pienso en ti Senta en los sueños Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Sigue, 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 sigue Sigue la poca Oye, vayas, lo gané Oja, vayalo Y ya se hallao a bailar, ¿quién? A la que de siempre nos sirve ¡Sala! ¡Venga, no voy a estar aquí! ¡Para todos los amigos, ¡sala, señor! ¡Sala! ¡Sala, ¡sala, sala, sala! Sobre que hay un monstruo de su alambre Al alquilete a los suelos Y su condición al alquilete Porque el tropillero enfrente No lo quiere pero debajo Entonces Natal Sanado Pesta todo con su audiencia En ese negocio y un buen Así como en el taller La gente apuesta al alquilete Y el tropillero al caballo Y que se escucha esta botella ¡Franco! ¡Ajuste! ¡So! ¡Opa! ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale, 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 ale A bailar que se termina Espectacular el sonido de K-Music Muchísimas gracias, muchísimas gracias Y sigue la joda, sigue la fiesta ¡So! ¡Seguimos en la chala! ¡Seguimos en vivo! Para la gente de Santa Fe Y el domingo vamos a sacar por Campo Rino ¡Arriba! Para la gente que lo está mirando al trabajo del país ¡Arriba! ¡Arriba, amana, gente! ¡Seguimos! Este es el pan en la sala ¡Opa! Este 11 de septiembre también vamos a hablar con los pavos del pueblo, Basilio. 11 de septiembre, entonces. Se va a poner con la música y se va a ponerse. Y como suena, como suena, la colombia, Miguelito. Hoy nací de esta manera. Una dama para Germán Rigonice. Se pasa a WhatsApp. Que lo baile, que lo baile, Germán. ¡Sí! Para el amigo fotógrafo, saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Bailalo, Nico! ¡Bailalo! ¡Giro acá a la voz de Guillermo! ¡Vamos, eh! ¡Regardamos, el amor! ¡Suena la noche! ¡Que no soy así, mi caballera! Resurrando las flores del recuerdo Me encontré con tu cariño amor Que me huele a bellos vecinos Y donde viene tu amor florecido Yo quisiera saber si en el pino Se fue un tanto pelo en tu voz Lo señor de la herida te senta Y que nunca supe fue nuestro Dios Que ha quedado la flor del romance De que un niño soñamos los ojos Y en su luz de su vestido Y que nunca supe fue nuestro Dios Único y llamo el destino del ruido Porque nunca supe el renuncio ¡Vamos, vamos! Que supe un tanto pelo en mi canto Y en tu canto ya no va a cargar ¡Vamos, vamos! Para el amigo Patricio Medina, saludito ¡Vamos, vamos! La gente de la correnta, presenta la noche la vela Para toda la gente de corriente, presenta la noche la vela Para toda la gente de corriente, presenta la luz Que ha quedado la luz Que religión de ti, presenta la luz Y SOVERMACIÓN Y que nunca supe por el files Como jugando la flora en algo amanecer Y aquí un día sabía con sus sueños Un sol es el sol que es mi reino Y que marcha en el vuelo de Dios Por el que llamo al destino del río Porque no me soñaba en su reino Es que no te quiero en mi canto Y en tu canto nadie me parará ¡Sigue la joda! ¡Sigue la joda! ¡Sigue la joda! ¡Se me hace que no le dejo a nadie! ¡Pero se me hace no es! ¡Suda! ¡Pero la gente de O.K.E.Y! ¡Se me hace que no le dejo a nadie! ¡Se me hace que no le dejo a nadie! ¡Sue la joda! 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 ¡Al compasio del corredor! Y que se escuchen fuertes, es Abucay Chajarín. ¡Oigalo, Julio Ballaro! ¡Ya! ¡Se terminará! ¡Tiempo de aplausos a la noche! ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Seguimos o no seguimos? Quedan 20 minutos más. ¡Ay, para rato todavía! Bueno, no sé qué dice Claudio por ahí. ¿Le pedimos una más? Por supuesto que sí. Una más. Y luego si entonces les decíamos, está genial la noche porque estamos viendo a las parejas. Cada vez hay más parejas bailando. Así que también está muy bien Michelle. Está muy bien Michelle que consulte porque como hay varios artistas atrás que están esperando su momento. Pero una más con Michelle y luego seguimos con más música todavía. El aplauso, el aplauso para Michelle. Pedirle que continúe. Atención. Antes Juliana Pamela Araujo. Repito, Juliana Pamela Araujo la están necesitando acá atrás del escenario. Ahora sí. Bueno gente linda, nos despedimos entonces con el último. ¿Te invita Michelle? Vamos, vamos a despedirnos con el tema nuevamente que hicimos, que fue con mucho esfuerzo también. Lo grabamos. Paladino en el bajo, Miguel en el acordeón y yo quienes hablan Michelle Mosner. Así que vamos a despedirnos con ese y vamos a hacerle una chapita más para que bailen. Primero voy a presentar a mis músicos. Y en el bajo lo tenemos a Juan Paladino, como le dije fuerte el aplauso para él. Muchísimas gracias. Al comodín Silvio Rivera lo tenemos a la guitarra. Fuerte el aplauso también para él. En el acordeón a mi hermano, Miguel Mosna. Acá a mi derecha lo tenemos a Franco Tempelato que ayer nos estuvo acompañando por San Juan. Ando vivos visitando la provincia de San Juan, llevando toda nuestra música. Y así como lo hacemos en diferentes provincias, estamos muy contentos y agradecidos por el alcance que está teniendo nuestra música. A Gonzalo Pinto, como dije, nuestra mamé. Muchísimas gracias, Gonza. Siempre dando lo mejor en el sonido. Y bueno, aquí les habla Michelle Mosna. Nos despedimos más o menos de esta manera y le hacemos una chapita. ¡Vamos! Gracias, nombre. Nos despedimos más a los que nos esplos. A bailar. ¡Como suena, como suena! ¡Ay amar, ay amar! ¡Para Juan Godoliche! Y los canta Michelle Mosna. Que nos dicen como dice... ¡Vamos! 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 Para Juan Godoliche. Y en cada palpita le encuentro a tu mirar Eres lo que faltaba y no lo voy a olvidar Y cada día yo te vuelvo a morir No puedo explicar lo que pasó Me diste en un beso que me enamoró Y vivo soñando y deseando el amor Pero vivo en un sueño que no tiene control ¡Y como dice! Y vivo en un beso que me enamoró Y ese que me enamoró Poco a poco aprendo la ilusión La vida que yo quiero asfaltó Y vivo en un beso que me enamoró Y ese que me enamoró Poco a poco aprendo la ilusión No me imagino que yo quiero asfaltó Salud Para Jorge María Rosa Salud No me imagino que yo quiero asfaltó Y ese que me enamoró 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 Poco a poco aprendo la ilusión Poco a poco aprendo la ilusión Y ese que me enamoró Y ese que me enamoró Palma, 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 palma Y nos vamos Chau, 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 chau Y nos vamos Y nos vamos para los derechos ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Uh-huh! ¡Sí, eso! Para que los salgan Para que los salgan ¡Aca! ¡Oigan los niños bailamos! ¡Última bolsita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡Un salvan a hacer! ¡Vamos allí! ¡Su que vienen los colegas músicas a la noche van a ser libres! ¡Nuevo la música, ¡Arribas! Te vean la próxima! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Hasta la vuelta mi gente!